hola y bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es ángel carreras y empezamos cómo crear tu logo con photoshop y ponerlo en cualquier vídeo creación del logo con el croma antes de empezar a hacer este tutorial voy a explicaros qué es el croma el croma o clave de color es una técnica audiovisual utilizada muy ampliamente tanto en cine en televisión y en fotografía que consiste en extraer un color de una imagen o vídeo y reemplazar el área que ocupa ese color por otra imagen o vídeo con la ayuda de un equipo especializado o un ordenador otro concepto a tener en cuenta sería el tamaño de vídeo que partiría desde la resolución más baja 144p 240p 360p 480p 720p que sería hd 1080p que sería hd o full hd a partir de 1280p después sería 2k 1440p 4k 2160p y así sucesivamente hasta unos 16k creo que es el máximo en este vídeo tutorial no vamos a llegar a tanto vamos a crear uno de un tamaño de full hd que normalmente casi todos los vídeos lo soportan y si lo queremos subir a cualquier red social también lo soporta sin ningún problema así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a la barra de herramientas de photoshop irnos a archivo y hacer clic sobre nuevo se nos abre una ventana emergente y de todas las opciones que aparecen nos vamos a ir a la opción de película y vídeo una vez hecho clic sobre esa opción nos aparecerá una serie de opción nos aparecerá una serie de opciones en la cual nosotros seleccionaremos hd tv 1080p el 1080p corresponde a un tamaño de archivo de 1920 x 1080 píxeles luego le asignaremos un nombre si observamos justamente debajo del apartado nombre tenemos una serie de opciones que podemos modificar directamente por si queremos crear nuestro tamaño personalizado y podemos seleccionar también los píxeles o el tamaño en centímetros pulgadas etcétera debajo del nombre podemos observar también que tenemos la opción de orientación la cual podemos seleccionar vertical u horizontal en nuestro caso lo vamos a dejar así como está la resolución también viene por defecto no lo vamos a tocar y lo que es el modo de color también lo vamos a dejar exactamente igual como está en el modo de color podemos seleccionar el tipo de modo de color que necesitaríamos para nuestro trabajo en este caso vamos a dejar el color rgb por defecto en el apartado contenido de fondo seleccionaremos el color de fondo que vamos a utilizar y en nuestro caso es el verde así que lo que haremos es hacer clic sobre el recuadro en el que viene justo a la derecha para que nos aparezca el selector de color para seleccionar nuestro color verde del croma lo que debemos de hacer es irnos a las siglas donde pone rgb y seleccionar la g de green y colocaremos el valor de 255 ya que el color está formado por tres colores básicos el r red red rojo el g green verde verde o el b blue azul con estos tres colores formamos lo que es todo tipo de tonalidades así que nosotros lo que haremos es seleccionar la g verde y le colocaremos el valor máximo 255 del mismo modo al rojo y al azul le colocaremos el valor mínimo 0 de este modo hacemos el verde el color predominante para el croma una vez seleccionado los valores lo que haremos es pulsar ok en opciones avanzadas el perfil de color lo dejaremos tal y como está no lo vamos a tocar si observamos aparece un sinfín de perfiles nosotros no vamos a seleccionar ninguno y luego le damos al botón de crear esperamos un poco y nos aparece ya lo que es en capas el fondo en color verde de fondo que hemos seleccionado anteriormente en la nueva capa que hemos creado como ha sido seleccionado desde un preajuste nos aparece con una serie de líneas delimitando lo que son los bordes estas líneas pertenecen al margen de título que serían las líneas internas y al margen de acción que serían las líneas externas yo lo que voy a hacer es generar automáticamente mi logotipo tengo un preset para ello y en unos segundos aparecerá el preset y lo posicionaré en el lado del margen de título una vez colocado en el sitio más adecuado que yo veo que me pueda interesar y en este caso lo he puesto lo más pegado al margen de la acción porque si lo pongo en el margen de título va a quedar como muy centrado muy más para adentro que para afuera entonces lo voy a probar ahí y luego lo que haremos será comprobar en el vídeo si en la posición que hemos ocupado es la más adecuada para nuestro logotipo ahora para comprobar el tamaño me voy a imagen me voy a tamaño de la imagen y compruebo que sea el tamaño correcto para luego exportarlo a nuestro vídeo en este ejemplo no voy a variar ningún valor así que le damos a cancelar y nos vamos a archivo y guardar como en la ventana emergente que nos aparece guardaremos nuestro archivo en el formato jpg o también podremos guardarlo en el formato png para el ejemplo he utilizado la extensión jpg y lo que hacemos es pulsar para guardar nuestro trabajo en la ventana siguiente en opciones de jpg la calidad yo la tengo puesta al máximo y lo que hacemos es pulsar ok para guardar nuestro trabajo nos vamos de nuevo a la barra de herramientas seleccionamos archivo guardar como y guardamos nuestro trabajo en formato psd para posteriores modificaciones si nos interesa y ya tenemos el trabajo guardado después de esto solo nos queda irnos al programa de edición que utilicemos habitualmente y que soporte el croma como ponerlo en cualquier vídeo en este apartado lo que vamos a hacer es abrir la aplicación que utilicemos habitualmente y que soporte el croma en mi caso es el imovie de mac y yo lo que haré seleccionar de entre todos los proyectos uno que cree hace bastante tiempo de un timelapse para mostraros la inserción del archivo que hemos creado en croma de nuestro logotipo y veréis cómo funciona le doy al icono de importar archivos en la ventana emergente que aparece seleccionar en la carpeta donde esté ubicado el archivo que previamente hemos guardado y lo que haremos será importarlo a nuestro proyecto aunque imovie utiliza distintos archivos para poderlos importar incluido el psd el yo lo que hago es coger y convertir mi trabajo o bien en png o jpg dependiendo lo que necesite como hemos explicado en el apartado anterior de la creación de nuestro proyecto de nuestro archivo de croma con nuestro logotipo se guardó en jpg para que veáis que funciona también perfectamente y no hay ningún problema y del mismo modo se puede guardar en png importarlo aquí a nuestro proyecto y veréis que hace el mismo efecto que con jpg seleccionamos el archivo una vez importado y lo trasladamos a nuestra zona de trabajo donde se encuentra la película que hemos seleccionado en iMovie para importar un archivo en este caso de croma lo que debemos de hacer a la hora de importarlo es ponerlo en la parte superior de donde se encuentra la película seleccionaremos el archivo que acabamos de importar lo iremos al principio o al final del archivo y con el cursor seleccionando el final o el principio lo extenderemos a lo largo de la película de lo que nosotros queramos que dure ese efecto croma luego seleccionaremos el icono de recorte de imagen y en el menú que aparece en la parte inferior deshabilitaremos el efecto Ken Burns seleccionando para ello el botón ajustar después de esto seleccionamos el primer icono ajuste de superposición de vídeo y en las opciones que nos aparecen nos iremos a la primera de todas donde pone corte y seleccionaremos pantalla verde azul esto es que si la pantalla es verde o azul el croma verde o croma azul automáticamente lo hará desaparecer creando un espacio en el cual solamente deja ver las partes que nosotros hemos querido en nuestro archivo importado que hemos creado anteriormente que en este caso sería nuestro logotipo una vez finalizado todos estos ajustes pondremos el cursor al principio y pulsaremos play para ver el efecto que nos produce yo ya tenía un pequeño croma insertado al principio que es el efecto que veis al principio de que se cae un muro para ver el resultado al principio del vídeo y crear un modo de introducción a la escena no obstante si continuamos visionando el vídeo observaremos que entra el logotipo y nos hace el efecto que buscábamos que era precisamente que apareciese en nuestra película ya una vez posicionado el logotipo en función del tamaño del archivo etcétera y del formato de vídeo que queramos utilizar podemos coger y crear otro que se ajuste por ejemplo más al borde o que se ponga en el centro en una esquina superior o inferior o en otro extremo ya cada uno lo hace como mejor le interese para sus vídeos también se pueden crear tipos de menú o puedes crear cualquier tipo de efecto y van a quedar bastante bonitos después del visionado si vemos que todo está correcto de que ha quedado como nos gusta y la música es la más adecuada para el vídeo ya sólo queda exportarlo o bien compartirlo a cualquier red social para que todo el mundo pueda ver nuestro trabajo y esto es todo para la creación de un logotipo en croma la inserción en vídeo si os ha gustado el vídeo darle a like compartir y sobre todo un me gusta para ver que os ha gustado gracias por verlo y nos vemos en los siguientes videotutoriales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!